Son ciudadanos que van a reunirse con sus familiares en el país más poblado del mundo. Como cada año, China celebra su fiesta de la primavera o el nuevo año lunar, es decir, una festividad que podría asemejarse con nuestras navidades, con la particularidad de que supone la mayor migración humana del planeta. En total se calcula que habrá unos 3.620 millones de viajes individuales. En estos días, todos los que trabajamos fuera estamos deseando volver a casa, hacen a reunirnos y tener una buena entrada del año nuevo lunar. No nos sentiríamos bien si no pudiéramos volver a casa. En esta ocasión, la festividad dará comienzo el 31 de enero y durará hasta el 6 de febrero, como marca el calendario lunar. Así se inaugurará el año del caballo, el que corresponde en el horóscopo chino y que representa la hermosura, el talento y la virtud. La mayor celebración tradicional china se clausurará con la fiesta de las linternas que acontece el primer día de luna llena del nuevo año.